¡Buenos días chicas! Es 13 de diciembre, es miércoles y son las 12 y media de la mañana. Nos estamos levantando muy tarde porque nos estamos acostando muy tarde, ¿vale? Pero eso es lo que tienen las vacaciones, así que... ¡Qué guay! Acabamos de desayunar. Hoy me he levantado con un montón de hambre, me he comido tres panes, ¿vale? Porque, no sé, me he quedado con hambre y con dos, así que me he comido tres panes con mantequilla. Y, bueno, pues voy a arreglar la cocina y demás. Y lo que voy a hacer es editar... O sea, mi propósito de esta corta mañana, que me quedo, porque son las 12 y media, es editar el vídeo de ayer, que será muy cortito. Y depilarme, ¿vale? Porque, veréis, hoy tengo la ecografía de la semana 20. Y llevo como dos semanas intentando depilarme. Que no es que tenga muchos pelitos, pero, oye, no voy a ir allí como... ¡Lola y lola y lola! Pues no. Y con este frío es como... Bueno, hoy no, mañana. Y hoy no, y mañana. Y al final, hoy tengo la cita y no me he depilado todavía. Siempre he ido aplazando, aplazando, aplazando. Así que, nada, voy a darme un repasito depilatorio. Y... Porque la ecografía de la semana 20 y la de la 12, no la hacen en la... Bueno, sí te la hacen en la barriga, pero también te hacen una ecografía vaginal. Que eso es un poco desagradable. Pero bueno, ya está. Tampoco es nada del otro mundo, verás. Yo ya, desde que hemos empezado esta aventura, a mí me ha visto las zonas nobles, pues medio hospital. Así que ya, como que... Eso no... O sea... Así que, nada, la verdad es que el día hoy está bastante bueno. Se ve soleado. No sé si hará mucho frío, ¿no? A ver... 13 grados sí que hace fresqui. Porque para hacer las 12 y media... 13 grados fresqui aquí. Y nada, vamos a ponernos ya que hoy... O sea, ahora sí o sí me tengo que depilar, ¿vale? Ah, chicas, me seguís preguntando muchas por cómo me va el sistema de depilación con luz pulsada. Y yo solo me hice como 3 sesiones porque ya me quedé embarazada y recomiendan que cuando estás embarazada se corte ese tipo de depilación. Entonces, cuando ya me enteré, pues tuve que dejarlo y pues he continuado con la Silkepi y algunas veces, en algunas zonas, la cera. Así que no puedo deciros cómo me ha ido 100% porque tuve que cortar el tratamiento, pero puedo deciros que cuando dé luz voy a retomarlo. Porque en esas 3 sesiones he notado muchísimo cómo ha disminuido el vello en mis piernas. Sobre todo también desde que empecé a hacerme el labio superior y lo dejé, no me he vuelto a hacer la cera, o sea, no me he vuelto a depilar. Porque no tengo apenas vello y en las piernas tengo en algunas zonas calvitas que no me ha salido vello. Y cuando me he hecho la de... o sea, me he depilado con la Silkepi me ha salido muy, 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 muy lento. O sea, yo llevo ahora mismo, pues casi 3 meses sin depilar, sin hacerme la Silkepi. Desde la última vez, no, 3 meses, 2 meses y medio, una cosa así, sin depilarme. Porque me ha salido por muy pocos sitios y muy lento. Y muy débil. Así que sí que es verdad que me ha salido, pero ya os digo, poquito, poquito, muy lento, muy débil. Así que con 3 sesiones la verdad es que lo he notado muchísimo. Así que nada, es que me habíais preguntado en varias ocasiones, varias chicas, y eso. Y es que lo tuve que dejar porque me enteré que estaba embarazada. Pero ya os digo, voy a retomarlo cuando dé a luz, porque en 3 sesiones he notado mucha diferencia. Así que, y sobre todo, ya os digo, no me he vuelto a depilar el labio superior. Que no sé si las que me hayáis visto de más tiempo cuando me depilaba, era horrible. Se me ponía esto hinchado, me salían granitos, todo eso con la cera. Fue comprarme la luz pulsada, empezar a hacérmelo. Me lo hice como 3, 4 veces en el labio superior. Y desde que corté no me he vuelto a depilar. O sea que, y corté en agosto, pues imaginaros. Bueno chicas, vídeo editado y depilación lista. Que por cierto, me han surgido dudas mientras me depilaba. Porque me ha costado moverme para depilarme. Entonces, no sé, las que hayáis estado embarazadas, en algún momento ya habéis dejado de depilaros y habéis ido a algún sitio que os depilen. O como lo habéis hecho, porque yo ya me he sentido en algunas partes. Sobre todo para depilarme por detrás de las piernas. Es como que no me podía mover o no llegaba bien o no me veía. No sé, no sé, ¿cómo lo habéis hecho? O habéis dejado, o sea, o habéis dejado la silica y o habéis pasado la maquinella. Es que yo la maquinella la odio. Porque eso de que me pinchen las piernas no me mola nada. Entonces, no sé, ¿cómo lo habéis hecho? Yo creo que a lo mejor es eso, que ya cuando tienes la panza y muy gorda vas a algún sitio a que te depilen, ¿verdad? No sé, yo es que siempre me he depilado en casa, entonces no sé, me resulta raro ir a que me depilen. No sé, ¿cómo lo habéis hecho? Contadme. O sea, ¿habéis quedado peludas ya para el resto? Hombre, peluda no, ¿no? Pero no sé, contadme por favor, ¿cómo lleváis la depilación en el embarazo? Sobre todo cuando la panza está... A ver, yo me he depilado hoy bien, ¿no? Pero me ha tenido que buscar artimañas de poner la pierna ahí en la pared, de ponerme la otra pierna en la otra pared, no sé. He notado la panza ya gorda que me impide algunos movimientos. Así que nada, contadme, os espero en los comentarios. Bueno chicas, pues son las 3 de la tarde y bueno, como habéis visto hemos desayunado muy tarde y no tengo hambre. Pero tenemos que comer algo antes de irnos a las 5 y media que tenemos la eco de la 20 semana y estamos ya muertos de ganas por ver a Julia. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer algo calientito, ligerito, una sopita de picadillo. Y señoras, agarraos porque tengo receta de sopa de picadillo para la Thermomix, ¿vale? Y bueno, pues os voy a dejar la recetita. En la olla ya he picado, en vez de ponerle, yo por ejemplo, aquí pone que se le ponga jamón serrano, pues yo le he puesto pavo. Porque no tengo jamón congelado, así que le he puesto pavo. Y estoy cociendo unos huevos que luego también picaré para que sea la sopa típica de picadillo. Y tengo la Thermomix puesta, pues todas las verduritas, con el hueso blanco, la carcasa de pechuga de pollo, en fin. Lleva todo lo que llevo, una sopa de picadillo que se hace en la olla normal, pues yo la hago en la Thermomix. Así que os voy a dejar la receta. Mirad, mirad que apetecible esta sopita de picadillo. Yo el pan no se lo he hecho, pero todo lo demás sí. Y bueno, aquí tenemos la receta. Sopa de picadillo con garbanzos. Yo, por ejemplo, hoy no tenía garbanzos cocidos. Entonces lo que he hecho es que antes de empezar la receta he puesto como un puñadito pequeño de garbanzos en la Thermomix. Le he dado un par de golpes de turbo y entonces ha quedado como harina de garbanzo. Para que lleve la esencia del garbanzo. Y lo he dejado en el vaso normal. Y ya le he puesto el cestillo, bueno, y como pone la receta. Pero lo que es la harinilla esa de garbanzo se la he dejado para que el... O sea, he puesto garbanzo duro, sin remojar. Y entonces hago como harina de garbanzo. Y entonces ahora cocinándose, pues ya sí que eso sí que se hace y le deja la esencia al caldito de lo que es el garbanzo. Y nada, esta es la receta. Os ha dado tiempo antes a capturar. Yo este paso sí lo hago. Pone aquí la variante. Que para un caldo más espeso, y no es más espeso, es más que tenga más sustancia. Retiro el caldo del vaso y pongo en el vaso la verdura cocida del cestillo con 20 gramos del caldo. Se tritura de velocidad progresiva de 5 a 10. Y ya le da más saborcillo. Porque si no sale un caldito muy blanquito, así como muy triste. Y para no tirar las verduras, pues las aprovecho. Bueno, chicas, pues este es el resultado. Mirad qué buena pinta. Qué caldito más bueno. Y nada, vamos a comer rápido, que creo que son... ¿De acuerdo? Las 4 de la tarde. Y vamos tarde ya. Que hay que ver a Julia a las 5 y media. Bueno, chicas, pues ya vamos de camino al hospital. ¡Oh, qué nervios! Vamos a ver a Julia. Y creo que ya os lo dije ayer, la eco de hoy es la de la semana 20. Y hoy es una eco muy larga. Me han dicho que dura sobre más o menos una hora, una cosa así. Porque ya os digo, miran todas las partecitas de su cuerpo. Incluso sus organitos, todo, todo. Así que... No puedo evitar siempre ponerme un poco nervioso cuando voy al médico. No lo puedo evitar. Pero bueno, es parte de la emoción, supongo. Y nada, hoy me he puesto el rojo. Últimamente es que me apetece mucho el rojo. Y mi jersey que mejor me queda y más cómoda estoy es rojo. Así que... Es lo que tiene, un rojo de Navidad. Y me he puesto en los labios, antes de que se me olvide, un labial de NYX de la gama Full Throttle. En el tono Sandman. Y mirad qué bonito es. Es como un rojo caldera. Precioso. Y los ojos, pues como siempre, una de las sombras líquidas de Lingering, que se llama Align. Y la paletita Cosmimetal combinada con la Lingering también. La estoy utilizando muchísimo. Me está dando el sol justo en los ojos y no veo nada. Así que nada, chicos. Ahora luego os cuento cuando salgamos de la consulta a ver qué tal ha ido todo. Qué nervios. Buenas, chicas. Ya hemos salido. Son las seis y media de la tarde. Iba un poco con retraso. Y encima de todo, que era una eco así un poco más exhaustiva, pues son las seis. Ya es casi de noche. Y estamos súper contentos porque hemos visto a Julia y estaba preciosísima. Con sus manitas, sus piecitos, incluso la doctora nos ha hecho una ecografía 3D para verle la carita y se ponía así con el entrecejo, así como engruñada, así como enfadada. Porque, bueno, no deja de ser una ecografía de ultrasonidos. Y eso, como viaja por el líquido amniótico, son sonidos que ella los percibe. Y entonces le molesta. Y como le estaba enfocando la carita, pues le estaba molestando y estaba como así. Y hoy hemos muerto de amor. Todo está genial. Corazón, partes del cuerpo, órganos, riñones. Todo está perfecto. Así que hemos salido súper, súper contentos. Y estamos muy felices. Bueno, chicas, sigo en el coche como en el plano anterior, pero hemos parado en Ikea porque teníamos pendiente, como yo os he comentado, la compra de algunas cositas para decorar la mesa para Navidad, para la noche de Nochebuena que la hacemos en casa. Y hemos comprado la vajilla y algunas cositas para decorar el centro que va a quedar. ¡Munísimo, munísimo! Me encanta. Yo creo que va a quedar muy chulo. Así que nada, no os perdáis los próximos vídeos porque... Bueno, los próximos, ¿no? El del día 24, que es ahí donde veréis la mesa. Y os iré contando todas las cosas que he pensado hacer para... de menú. Pero claro, es que se me ocurren tantas cosas que no sé, que creo que me he pasado de pensar tantos platos. Así que nada, estoy así como un poco pensativa porque está la chica de la gasolinera echándole gasolina al coche y me estará mirando seguro. Y me da un poco de vergüenza. Así que nada, los tengo que contar y os vamos a enseñar ahora cuando lleguemos a casa la vajillita. Bueno chicas, pues ya estamos en casa y estaba revisando aquí los papeles que me han dado del médico y deciros que la chica, la doctora que había, nos ha hecho un par de fotitos de su carita en 3D, ¿vale? Y se le ve, bueno, muchísimo mejor que... que con una ecografía normal de alta resolución. Os la voy a enseñar. Uy, es que muero de amor. Mirad. Mirad mi cara preciosa. Que supongo yo es que las veo todas iguales. Pero esta es mi Julia. Mi preciosa Julia. Uy, la careta de mi bebé. Mirad ahí como se ve. Y aquí otra. Y cuando le ha hecho estas dos fotos, se ha enfadado. Ha fruncido el ceño. Mirad. Y bueno, pues luego estas ecografías que solo ellos entienden. Pero estas son las más guays. Mi bebé. Ah, es 4D. Esta es 4D o 3D. Yo qué sé. Ahí arriba lo pone la doña. No sé cuál. Mirad mi bebé precioso. Uy, que me la quiero comer. Esa nariz es mía, lo sabéis, ¿no? Mi hermana dice que la nariz es mía y que la boca es de Paco. Aunque es un poco todavía difícil de adivinar. Mirad aquí. Ay, mi bebé. Y se le veían las manitas perfectas. Lo que pasa es que aquí no han salido. Pero es una manita que yo me la quiero comer ya. Señoras, soy una pava máxima. Llevo hablando un rato a la cámara. Y no la había dado a grabar. Bueno, os enseño otra vez, ¿vale? Lo que hemos comprado en Ikea. Estas velitas para el centro de la mesa que vienen 5 de diferentes tamaños y grosores. Que me va a quedar una mesa preciosa. Luego he comprado esta cajita que vienen estos vasitos. Que son de postre. Vienen 6. Y me han costado 2,19 euros. Una cosa así. Y son estos vasitos de aquí. Que finalmente vamos a hacer el mousse de chocolate con frutos rojos. Y los cuencos que tenemos son muy grandes. Y es donde hicimos la otra vez la mousse. Nos hemos comido los cuencos en dos veces. Porque eran muy grandes. Y la mousse de chocolate harta mucho. Y lo que os decía que esta es la vajilla que hemos comprado. Es la típica que hay en Ikea. Que son 6 platos de cada. Son 6 de este, 6 de este y 6 de este. Es decir, 18 piezas. Y hemos cogido la verde. Porque vamos a decorar la mesa en tonos verdes. De este color. Así como blanquito. Y marrón. Con plata y demás. Así que... A mí me gustaba este color. Y el rosa. El rosa era el que más. Pero creo que no sé. Para todos los días rosa, rosa. A lo mejor me iba a cansar. Entonces hemos cogido este. Que es como un verdoso. Con un puntito grisáceo. Y no sé. Me mola mucho. Porque luego es la vajilla. Que vamos a utilizar todos los días. Y muy contenta. Porque me ha costado 19,90. ¿Vale? 20 euritos. Así que señoras. Quien no tiene platos. Es porque no quiere. Bueno chicas. Pues como... O sea. Nos hemos sentado aquí un poco. A ver la tele y demás. Y nos hemos viciado un poquillo. Con el dominó. ¿Vale? Así que nada. Estamos aquí jugando. Y hemos echado dos partidas. Y las dos las he ganado yo. Así que mirad, mirad. Fruto de ganar yo. La verdad es que yo no había jugado nunca. Y me ha molado un montón el juego. Así que nada. Estamos aquí calentitos. Viendo un poco la tele hasta la hora de la cena. Así que nada. Ya he leído vuestros comentarios de cuáles serían vuestros planes de tarde hogareños navideños. Y me han costado mucho algunas de vuestras propuestas de ginkanas y demás. La verdad es que sois súper divertidas. Así que tomaré nota, señoras. Tomaré nota. Bueno, chicas. Pues acabamos de cenar. Hemos tomado un cuenquito pequeño de sopita de picadillo que había sobrado del mediodía. Y, oh, qué bueno. Estaba súper calentito. Súper buena. Y como era así una tacita pequeña, pues vamos a tomar fruta y un yogur. Y nada. Voy a aprovechar para mandaros un besazo gigantesco. Y cortar aquí el vlog. Y nada. Que nos vemos mañana con un poquito más. Y espero que un poquito mejor.